¡Hola chicos! Ya tenemos más de 100.000 de experiencia y podemos seguir sumando más en esta zona de farmeo. ¡Buenotra gente! Y ¿Cómo les va? Aquí estamos ya nuevamente en un videazo, tendremos un nuevo buazo de experiencia. Para ahí vamos a lupa y colocamos lo siguiente. 9062-3371-9042, versión 1-9. Le damos aquí al mapa, seleccionar, partida privada y jugar. Ok, entonces, una vez aquí nos vamos donde están estos emojis, a la derecha encontramos esta moneda. Una vez que le damos, tenemos que esperar 900 segundos, que son 15 minutos. Ok chicos, entonces, una vez que pasen aquí todos estos minutos, tenemos que utilizar el pinpad. Entonces, aquí utilizamos el pinpad y colocamos el código que sería el número 7, 7, 3, 8, 8 y 2. 7, 7, 3, 8, 8, 2. Le damos aquí a confirmar. Y una vez aquí entonces, vamos donde están todas estas estrellitas, para comenzar a ganar experiencia. Un ratito, comenzamos a ganar buen XP. Vamos en 9.000 de experiencia. Vamos ahora a 11.000 de XP. Ya tenemos 15.000 de experiencia. Y así poco a poco vamos aumentando. Así que no está nada mal toda la experiencia que estamos logrando aquí con este mapito. Así que a ver, seguimos saltando entonces, con cuidado, que se caen, porque puede pasar. Así que a ver, saltamos entonces, que parece que tenemos que hacer eso, si no, no agarramos las estrellitas para nada. Así que a ver, igual ojito chicos, que ya tenemos más de 68.000 de experiencia. Casi unos, bueno, 71.000. Y así poco a poco seguimos aumentando. Así que no está nada mal toda la experiencia que estamos logrando con este mapito. Así que a ver, entonces seguimos por acá. Creo que ya no es necesario saltar para este lado. Y una vez aquí lo que tenemos que hacer, presionamos o agarramos todas las estrellitas. Y una vez hecho esto, pasamos por este portal. Una vez que pasamos, agarramos el cañón viscoso y empezamos aquí a eliminar para ganar más XP. Ok, entonces chicos, entramos con 70.000 de experiencia, creo. Y ya tenemos más de 100.000 de XP. O sea, una barbaridad todo lo que estamos ganando en esta zona. Así que ya saben chicos, si les gustó mucho este bugazo y quieren ganar también muy buena experiencia. No se olviden de dejar su like, de compartir y de suscribirse para muchísimo más. Sobre todo, tampoco se olviden de ser miembro del canal para participar en sorteos de skins. Y de varios regalitos de la tienda de Fortnite para su cuenta. Así que ya saben chicos, no se olviden de todo esto. Nos vemos. Chao, chao, chao. Chao, chao.